En las primeras horas de la tarde de este jueves, se conoció un suicidio ocurrido en Mardiajó, en un domicilio de la calle Poirredón al 500, donde una mujer de 45 años decidió quitarse la vida. El cuerpo de la mujer fue encontrado por su marido cuando regresaba de San Cremente. En el lugar trabajaron los bomberos y la policía científica a fin de determinar las causas que llevaron a esta mujer a tomar la decisión. Gracias por ver el video.